Ya lo vi hace años Ya lo vi hace años Esto es falta de respeto Es tremendo abusador Falta de respeto Estoy hablando por teléfono y no me tienen que aportar respeto Le estoy preguntando que sea policía Abusador Soy abusador Soy abusador Soy abusador Entregame la llave de la foto No tiene documento Deja con usted Ella nos va a poner a bajar el piso Ya la quiere Voy a solicitar el orion 15 por radio Es más largo Eres tremendo abusador Contigo nadie se está dirigiendo Eres femenina Y te estás aprovechando de eso Para actuar como tú estás actuando Eres bien abusador Ya estás grabando